En el nuevo programa de hoy día han hablado de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chiamarty. En el show de Telemundo, Andrea Mesa y Adamari López participaron en una discusión acerca de la situación que ha envuelto a la expareja. Adamari López salió en defensa de Shakira, la cantante colombiana que tuvo 12 años junto a Gerard Piqué, teniendo dos hijos. La boricua aseguró que Clara Chiamarty, con quien Piqué le habría sido infiel a Shakira, sabía que se estaba metiendo en una relación y que pudo haber decidido esperar para salir con el ex futbolista. Ella sabía que estaba metido dentro de una relación, se pudo haber esperado y no haber aceptado salir con él, con un hombre que tiene una relación de 12 años con una mujer, expresó López en voz alta. Yo no estoy diciendo que él está bien, pero tampoco ella. Una mujer que entra en una relación sabiendo que tiene otra relación es una mujer mujer que no tiene principios tampoco. Complementó la presentadora de televisión tras una breve interrupción de mesa. Este video de la reacción de López causó comentarios de las redes sociales. Los internautas y seguidores del programa le dieron la razón a Adamari López en esta oportunidad, completamente de acuerdo con Adamari. Es así y punto. Adamari tiene la razón. Mujeres, respétense. Totalmente de acuerdo con Adamari. Él también tiene la culpa. Hubiese terminado con la relación que tenía primero. Muy bien Adamari, así se habla y 100% de acuerdo con Ada. Son algunos de los comentarios que se pueden leer.